A la pelotita Mi amor acá, ¿eh? Con el beso, digo, ¿cómo hacemos? Te lo doy, me lo das ¡Déjame de trabajo! ¡No me vas a dejar! Bueno, decime ¿Qué hago? ¿Lo hago con Kika? ¿Qué sé yo, Ramita? ¿Vos tenés ganas? Sí, sí, obvio que tengo ganas Quiero ser con Kika, pero sin que vales enteros Ay, mira Yo me la ves Yo me lo imagino Algo lindo, único Te amo Yo también te amo